¡Aquí está! Y derecha 4, corta, 30 Derecha 4, corta, a giros, 50 Breno, horquilla, derecha, izquierda, a fondo Izquierda 4, corta, se estrecha Y derecha 3, estrecha, izquierda 3, sigue A derecha 5, sin corte, derecha 3, corta, 40 Derecha 3, se cierra, izquierda 2, 100 Izquierda 4, se cierra, 3, larga A derecha 2, corta, 80 Horquilla cerrada, izquierda, 50 Izquierda 4, corta, a derecha 4, corte pequeño A izquierda 3, corta Y cima, a derecha 3, corta, sin corte Y horquilla derecha, 50 Izquierda a fondo y cuidado Peligro sobre cima Cruce izquierda 5, sigue Y derecha 5, corta, a izquierda 4, corta, 50 Derecha 3, a izquierda 3, 50 Izquierda 5, corta, a derecha 4, larga Izquierda 3, a izquierda a fondo, 30 Derecha a fondo y freno A derecha 4, sobre fuerte Y cuidado Derecha 2, freno para horquilla Cerrada, izquierda, 50 Izquierda a fondo, a giro Y horquilla derecha sin corte, 80 Izquierda 3, corta A derecha 4, media, se cierra, 3 A izquierda 3, corta, 20 Freno fuerte, izquierda 4, se cierra, horquilla Izquierda, 30 Derecha 3, sigue A izquierda 3, corta, 50 Freno izquierda 3, corta A derecha 2, corta A izquierda a fondo, 50 Dima, a derecha 4, 80 Recto a izquierda sin corte, a fuente A izquierda 3, corta, 30 Derecha 4, larga, se cierra Izquierda 4 Y derecha 3, 20 Izquierda 3, sobre cima, freno, 20 Horquilla derecha Izquierda 3, a derecha 4, sin corte Y derecha 5, corta A izquierda 4, corta A derecha 3, 30 Izquierda a fondo, se cierra, 3, corta Y giros sobre cima, a derecha 3 A izquierda 2, abierta Y derecha 6, 30 Recto a derecha, sobre fuente Y derecha 2 A izquierda a fondo Y derecha 3, corta A izquierda 4 A derecha 5, media, se cierra, 3, de estrecha Izquierda 3, a derecha 6, de estrecha A izquierda 5 A izquierda 4, corta A derecha 4, corta 80 Izquierda 6, corta Sobre cima, 30 Horquilla cerrada A izquierda, 50 Izquierda 5, se cierra A derecha 6, muy estrecha Y derecha 4, corta A izquierda 5 A horquilla derecha, sin corte 30, sobre cima Derecha a fondo, larga Izquierda 3, larga 30 Derecha a fondo, a izquierda A fondo Izquierda 5, se cierra A derecha 5, se estrecha 40 Izquierda 5, corta 30 Derecha a fondo, a túnel 30 Recto a derecha, a fuente Y recto a derecha, sigue al medio, a túnel Izquierda 5, sigue a derecha 4 30 Giros, 30 Izquierda 5, se estrecha 30 Izquierda 5, corta 50 Derecha 4, se cierra Izquierda 6, a derecha 6, se cierra 30 Izquierda 5, muy larga 30 Derecha 3, corta Izquierda 3, se engancha A derecha 3, se estrecha Izquierda 3, y derecha 4 50 Derecha 4, corta Izquierda 3, muy larga 30 Derecha a fondo, se cierra 2 30 Derecha 4, sigue a izquierda 3, corta A derecha 4 Izquierda 2, corta A derecha 4, a izquierda 3, corta A derecha 3, corta Silla, izquierda A izquierda 2 A derecha 4, se cierra 3, a izquierda 2 A derecha 3, 30 Sobre asfalto Izquierda 3, se cierra A derecha 3, corta A giros, rápido Sobre cima 50 Izquierda 4, se cierra 80 Derecha 3, sigue a izquierda 5, en cruce Y cuidado Y cuidado Izquierda a fondo, se cierra 3, sobre asfalto A derecha 3, se cierra A derecha 3, se cierra 50 A derecha 4, corta A derecha 4, corta A derecha 5, corta 50 Cuidado Freo Izquierda 2, corta A derecha 3, se cierra A izquierda 2, corta A derecha 4, se cierra Izquierda 2, corta Y derecha a fondo 20 Derecha 3, sin corte Izquierda 4, sigue sobre asfalto A derecha 5, corta Y horquilla Y horquilla, derecha 50 Izquierda 4, a derecha 4 E izquierda 4, 50 Izquierda 5, corta Sin corte Contenta Izquierda 2, corte Pequeño Abierta 20 Izquierda 5, se cierra 2, transgruce A derecha 2, sin corte A izquierda 2, sin corte Se estrecha A derecha, a fondo 30 Derecha 3, corta A izquierda 4, se cierra A derecha 2, a izquierda 3, sin corte A derecha 2 E izquierda 4 E izquierda 3, corta A derecha 5, sobre cima 30 Derecha 4, 50 Derecha 3, a izquierda 3, 5, larga Cuidado Cruce Izquierda, a derecha A fondo 80 Izquierda, a fondo A derecha 5 Y derecha 4, media Izquierda 6, a derecha 5, abierta 50 Derecha 4, corta Se estrecha Izquierda 5 Y tú 30 Izquierda, a fondo Sigue 30 Y derecha 6, se cierra 5, a tú 20 Derecha 6, corta 20 Derecha a fondo A izquierda 6, se estrecha 150 Izquierda a fondo 300 Cuidado Freno fuerte para recto A izquierda Se estrecha en cruce Sobrevieve Y recto a izquierda Sin corte Sin corte Derecha a fondo 80 Derecha 6, 100 Cuidado Quilla derecha 80 Sobre asfalto Derecha a fondo Derecha a fondo A izquierda A fondo Se estrecha 80 Cuidado Derecha 4, se estrecha A izquierda 5, abierta Larga 100 Cuidado Freno fuerte para horquilla Izquierda 50 Derecha 4, 30 Izquierda 4, se cierra Derecha a fondo A izquierda A fondo Y derecha 4, se cierra Izquierda 3, corta A derecha 5, corta 20 Cuidado Hortilla derecha 50 Izquierda 5, 50 Sobre nieve Derecha 4, 50 Izquierda 6, 80 Derecha 5, corta 80 Sobre asfalto Hortilla cerrada Izquierda sin cortes En la ancha 150 Hortilla 5, 50 Giros Hortilla 5, 50 A derecha 5, sin cortes Se cierra Izquierda 6, 30 Derecha 5, cuidado Cruz de derecha Más estrecha Izquierda 4, 30 Derecha 4, se cierra Izquierda a fondo Sobre nieve A freno fuerte Para horquilla derecha Izquierda a fondo corte Y derecha a fondo Se cierra Freno para horquilla Izquierda y horquilla Derecha Izquierda a fondo Media se cierra 5 A derecha 6, larga Se cierra Sobre cima 30 Izquierda 5, 30 Izquierda 4, corta A derecha 5, corta 50 Izquierda 4, 100 Derecha 5, larga Se cierra 4, 30 Cuidado Horquilla izquierda Y derecha 3, abierta Para horquilla Derecha A izquierda 3, abierta Larga 50 Derecha 6, larga Sobre asfalto Y cuidado Cima a derecha 5, en cruce 60 Derecha 4, corta 50 Horquilla derecha A izquierda a fondo A derecha 4, corta C Derecha izquierda 5, corta 40 Derecha 5, corta Sigue Izquierda 5, corta 150 Horquilla izquierda 50 Horquilla derecha 50 Horquilla izquierda 50 Horquilla derecha 40 Horquilla izquierda 30 Horquilla cerrada Derecha 30 Y horquilla cerrada Izquierda Sigue a horquilla Cerrada Derecha 30 Izquierda 4, 30 Freno fuerte Para horquilla Cerrada Izquierda 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 a derecha 2 Abierta Para horquilla cerrada Derecha Izquierda 3 50 Derecha 4, corta Se estrecha Izquierda 3 A derecha 2 Abierta Sigue Izquierda 5 A izquierda 3 Se cierra Casa adentro 20 Izquierda 3 En cruce Ajero Se estrecha A izquierda 5 Y derecha 6 Se cierra 4 A izquierda 2 A derecha Se estrecha A fondo Se estrecha Cuidado Freno fuerte Para horquilla Izquierda 50 Derecha 4 A izquierda 4 Corta 50 Derecha 5 Corta Y pleno A derecha 5 Sobre puente Y derecha 3 Izquierda 5 Corta A derecha 4 Se estrecha Se cierra A izquierda 2 A derecha A fondo Se cierra 4 Larga Sigue 30 Derecha A fondo Y meta Sigue 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 Gracias.